Música Ahorita nos encontramos haciendo un monitoreo de niños con desnutrición aguda en los 17 municipios de Juntiapa. Resulta que cuando los niños se encuentran subiendo de desnutrición, ellos acuden a los servicios de salud. En los servicios de salud les llenan unas epifichas, unos documentos para que ellos queden inscritos en el centro de salud. Y nosotros procedemos de acuerdo a las informaciones que tenemos de salud a verificar esos datos para darles un seguimiento y ver que los niños tengan su tratamiento y ver en qué podemos colaborar con la Secretaría de Salud de Salud. También quiero comentarles que a la semana 8, que termina el 29 de febrero, tenemos 65 niños que han caído en estado de desnutrición. Estos niños los estamos buscando, como Secretaría de Seguridad Alimentaria estamos haciendo una búsqueda, de los cuales ahorita hemos identificado 51. Tenemos algunos casos de niños que han sido trasladados, como el caso de una niña que tiene nombre de Amy Alvarado. Es una niña que fue bastante reincidente porque tenía un problema en el esófago, que fue diagnosticada acá en el hospital y fue tratada para el hospital San Juan de Dios y que ahorita se encuentra en un periodo de recuperación porque la están nutriendo para poderla operar y que finalmente ella pueda salir de su estado de desnutrición. Tenemos otro caso también que por falta de una buena dirección en el documento que leyeran a los niños, nos aparecía como que había sido asistida en una aldea que se llama Versalles, pero es una niña que pertenece a Obratorio Santa Rosa, de lo cual también ya informamos a la delegación de César de Obratorio Santa Rosa para que ellos le den el debido seguimiento. Durante estos días posteriores vamos a estar haciendo un seguimiento a estos niños, a los que tienen tratamiento le vamos a estar haciendo un seguimiento semanal y a otra parte de los niños le vamos a estar haciendo un seguimiento quincenal. Lo que queremos lograr con esto es, conjuntamente con las demás instituciones y especialmente con el área de salud, mantener un control sobre estos casos, de estos niños que están sufriendo de desnutrición, para que durante este periodo que estamos viendo ahorita que es un periodo de hambre estacional, los casos no se nos vayan a escapar de las manos y no se nos vayan a salir de control. Queremos mantener debidamente identificados estos niños, dándoles un seguimiento y que todos tengan su debido tratamiento.